1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Concha a su madre, 9 Concha a su madre, 10 Concha a su madre, 11 Concha a su madre, 12 Además, esto lo voy a publicar también por Twitter Como vi que la gente se picó ahí Se empezó a pelear un poquito cuando hice el top de los yoyos Voy a hacer el top de los endings de Chainsaw Man En plan, pa, 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 pa Voy a poner uno de Chainsaw Man en cada tier Luego bajaré el que esté en ecualipto porque, a ver, vamos allá Primer Chainsaw Man ending 1 Bueno, como es el primero, ¿qué vamos a hacer con él? Meterlo en el medio 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pero como no hay un medio en 12 Lo vamos a dejar en emotes a mil piedritas y tres mil piedritas Chicos, cómprense unos emotes ¿Qué hacen que no están comprando nuevos emotes? Empieza aquí en el medio, ¿vale? Y luego ya veremos ¿No los vas a valorar? ¿Cómo no los voy a valorar? ¿Pero están? Ya Ya me te cuidaste ahí O sea, por favor Céntrense ¿Cómo cojones no los voy a valorar? Vamos allá Siguiente opening de Chainsaw Man Ending A ver, ¿ha molado? Sí Es peor que el anterior, sí So, ¿qué hacemos con él? Lo ponemos en si yo fuera Hitler ¿Entienden cómo funciona la escala de valores? Y así vamos a ir construyendo Para que en cada posición haya un Chainsaw Man Es mejor que Boku no Giro Están pensando mal Necesito que abran sus mentes Esto es un tier dentro de un tier No los estoy colocando como si fuera la clasificación actual Por el amor de Jesucristo Céntrense en la mecánica Si tú fuera Hitler, atacarías antes a los judíos o a los musulmanes Llevaría abrigo a Rusia Siguiente opening de Ending de Chainsaw Man El único problema de esta canción es que no le deja... En versión full tiene que ser la polla Pero es que lo apretan todo mucho Es como que han cogido... Cogemos una parte de aquí, otra de aquí, otra de aquí No llegas a disfrutarla Hay partes muy buenas Pero pierden la mitad Es mejor que la 2 Pero no es mejor que la 1 Aprende, concha, su madre Así que vamos a subir la 1 aquí Y la 3 la vamos a poner entre la 1 y la 2 ¿Ok? ¡Ay, Dios! ¡Ey, ey! ¡Ven a bailar! ¡Poing, poing! La música debe causar hipnosis ¡No caigas a! ¡No, debo de tener! O sea, hipnosis estilo la de los doujins Él se le sabe Creí que cantarías ¡Ven a pelear y no ven a bailar! ¡A eso veníamos, maloso! ¡Yo soy Canchome! ¡Voy a convertirme! Ya no puedo reírme, tío Es que lo he visto muchas veces Hasta la polla así de ti, Canchome ¡Ahora escúchenme! ¡Holgores! 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 ¡El Invencible! ¡Vamos, ese pato! Lo que tenemos que escuchar Es el ending 4 Del... Concha su madre Vamos allá A ver, es un ending muy TikTok Seguro que vale para vender Un montón de cosplays Raro Artísticamente es la polla Pero de momento es la peor canción Es la que menos me ha gustado Rata aprieta el fuño con furia Con furia Para el ending 4 De Chainsaw Man Te veo en las calles de Argentina Y cagaste, Kala Suscríbete, Cazafurros Explosionar Twitter Bien hecho, Kala Bueno, siguiente Vamos con el ending 5 Chainsaw Man A ver, yo te digo Este ending, su animación es tan espectacular Que es contraproducente, tío Porque deja la canción como A ver, está bien No, la animación no importa, ¿vale? Vamos a calcular Tenemos Chainsaw Man Tenemos Devil in the name of Devil Tenemos Puto Mayo Y tenemos a Powder bailando Powder baja Puto Mayo baja Yo soy Hitler Y yo fuera Hitler, chicos, se queda aquí Power, power, power Power Vamos con el 6 Bueno, este es el peor Que sigue estando chulo, pero es el peor O sea, que lo ponemos en concha a su madre 10, ¿vale? No, lo tiene Es muy relajada durante todo el ending Vamos con el siguiente Gainsaw Man 7 A ver Llega hasta el tier 3 Empatando con... ¿Cuál era la tercera? Joder, qué difícil es esto Vale La 1 Es que se sigue siendo un temazo muy bueno Ok La canción 1 El tier 1 El ending 1 de Gainsaw Man sube En Get On 2 Entra en Shakira En el top 2 De los endings de Gainsaw Man Por encima De Maximum de Hormone Y de todo el resto Muy arriba Que no le saben a las voces bonitas No le saben a las voces kawaii Se llama Ano La chica Ano No le saben a los Anos Vamos con el siguiente Gainsaw Man Bueno, bueno, bueno Qué potencia, eh La verdad Es que Este temazo 8 Me empata con el 1, eh No sé qué hacer Supera a todos los demás Es que En conjunto me gusta más Pero el 1 Sigue teniendo un ritmo Más Adictivo Creo que tengo que repetir el 1 No me gusta ¿Qué tal? Pero Pero aquí es el mejor Versus Vale, chicos El 8 gana Ya está Me he convencido Es cierto El 1 es muy repetitivo Mola un montón Pero es repetitivo El 8 se lo curra más Le mete más vidilla a la vida Vamos con el siguiente, chicos Quedan 3 No, qué absurdo Ahí quedan 4 Y luego queda A ver, siguiente Gainsaw Man Ending 9 Bueno, a ver Empieza por abajo Supera Power Sí Supera Putumayo No, Putumayo era el 2 ¿Quién era el 4, tío? La madre Ya no sé qué estoy haciendo Bajo Bajo Aymer Entra aquí 6, 4, 9, 2, 5, 3, 7, 1, 8 Ahí se queda Por debajo del 2 Faltan 3, chicos ¿Alguno de ellos será El Chainsaw Man? Chicos, saquen sus banderas de Naruto Porque Naruto vuelve a ganar No, el mejor Qué tema Buah, qué bien Es que suena de putísima madre El mejor Supera al 8 Supera al 1 Al 7 Al 3 Al 5 Al 2 Al 9 Al 4 Al 6 No creo que No creo que le vayan a ganar Te quiero, Saiboy Es full Saiboy con Naruto Ah, me encanta Me encanta Qué bueno, tío Qué buen ritmo tiene Es de esos que Es un poco sabote, tío Es un poco Qué bueno Bien hecho, cara Disfruto quejarme De tus malas decisiones Claramente equivocadas Pero aquí lo hiciste bien Ah, bueno Menos mal Vamos con los que quedan A ver Flojo Con partes potentes A ver Está mejor que el 6 Creo que está mejor que el 4 Que era power Diría que está mejor Que el de Aimer Y se me empata Con el 2 Voy a dejar al 2 Por encima Porque el estribillo Tenía una parte chula Y se va a quedar aquí, tío Y nos queda Poner al último Vamos a ver Dónde queda Change of Man Ending 12 Lo sabéis desde siempre A mí no me gusta Te puedo decir Es que no hay una puta canción De id que me guste No le encuentro el ritmo Por ningún lado Lo voy a volver a poner No le encuentro el ritmo Que sí, que los vídeos Son muy bonitos Pero Me aburre, tío Es que me aburre mucho No puedo Chicos El 10 es el ganador Seguido del 8 Seguido del 1 Seguido del 7 Seguido del 3 Seguido del 5 Seguido del 2 Seguido del 11 Se empata Se empata con Aimer Y voy a poner a Aimer Porque me gusta más Ya está Así, chicos 6, 4, 12, 9, 11, 2, 5, 3, 7, 1, 8, 10 Tier de Change of Man Endings Terminado Tan pronto elegimos el ecualito Bueno, cada uno a su casa entonces A dormir ¿Sabes lo que mola ahora? La esclavitud infantil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!